Azogues ya cuenta con un lugar totalmente relajante y acogedor. B&B, bar-restaurante, con lo mejor en comida rápida y picadas para darle gusto a tu paladar. Además, alta gama de licores importados y nacionales, servicio de coctelería y cafetería. Y nuestra especialidad, el famoso Satanás. Ven y disfruta con tus amigos en B&B, bar-restaurante. Visítanos en Azogues, Avenida Hermano Miguel y Miguel de Santiago, Esquina. Detrás de supermercados, aquí. Celular, 09-8790-9427. Si eres fanático del Rey de los Deportes, ven y prácticalo en la mejor cancha sintética de Azogues, Planeta Fútbol. Contamos con la mejor iluminación, bar de alimentos y bebidas. Atención las 24 horas, de lunes a domingo. Ofrecemos las mejores promociones. Estamos ubicados en la calle César Izquierdo, tras el Mercado Sucre. Reservaciones, 09-8712-8371-2241-378. Nex Hotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones. Ofrecemos el mejor internet por fibra óptica, cámaras de vigilancia y soporte técnico. Estamos ubicados en la Avenida 24 de Mayo y Aurelio Jaramillo. Celular, 09-83-34-5292. 09-84-81-6583. ¡Gracias! 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 Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Perfiles. Antes de empezar, quiero agradecer a B&B Bar Restaurante, que está ubicado en la calle Hermano Miguel y Miguel de Santiago, atrás de la Quí en Azogues. También quiero agradecer a Osvaldo Cumbe Estudio Fotográfico, que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de Noviembre, a pocos pasos de la Fiscalía. A Nex Hotel, negocios y soluciones en telecomunicaciones, que está ubicado en la Avenida 24 de Mayo. Ofrece el mejor internet del mercado, con fibra óptica, 12 megas de velocidad, como digo, el mejor internet del mercado. Y a la cancha sintética Planeta Fútbol, que la próxima semana termina su primer campeonato y les invita desde ya al próximo campeonato que se efectuará en el 2020. Sin más, quiero agradecer la presencia y la participación en el programa del intendente del Cañar, el abogado Luis Carvaca, es quien le ven a veces todos los viernes cerrando las fiestas. Doctor, bienvenido, muchas gracias. Muy buenas noches, muy buenas noches, estimado Álvaro, gracias por la invitación. Muchas gracias a todos los seguidores del programa, le agradezco la oportunidad. Y sí, efectivamente, son los viernes de mala noche, que para algunos es un san viernes, para nosotros es un viernes de trabajo. Bien, ¿qué tal es eso? De salir, muchas veces clausurar las fiestas, cerrar algunas fiestas, cuando la gente está en el boom, boom del baile y todo. Bueno, nos ven como el malo de la película, ¿no? De que, bueno, ha sido una transición que se ha venido dando, el adaptarse, el llegar a obtener los conocimientos de cómo se maneja la intendencia, que maneja un perfil bajo un acuerdo ministerial que categoriza y regula y controla, ¿no?, a los establecimientos. La ciudadanía muchas veces se siente mal, que les dañamos la fiesta. Pero a lo que nos compete a nosotros es el orden público, control ciudadano, que no hayan desmanes, se respeten permisos, se respeten normas de seguridad, se respeten de que no estén menores de edad. Ese es nuestro compromiso, hacia la seguridad ciudadana y la seguridad de todos los habitantes, tanto en territorio provincial como nacional. Bien, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado el día de hoy? ¿Cómo ha sido su jornada de trabajo? Bueno, ajetreada un poco, hemos tenido afluencia, así es muy cierto, las festividades de Sogues han sido extensas, ha habido postergación de algunas renovaciones, nuevos permisos, autorizaciones por algunas que se quedaron en suspenso. Pero que vamos saliendo, esta semana hay algunas y las planificaciones para la próxima semana, ya que aún no terminan. Están unos actos que están por la escuela 4 de noviembre, la carrera de carros que va a efectuarse aquí en Sogues, diferentes parroquias. Que va y no va, un día sí, otro día no. Bueno, en lo que me compete a mí es velar por la seguridad. Si es muy cierto, hay dos propuestas de recorrido, pero estamos analizando las dos para que tenga el mejor resultado. La seguridad sobre todo para los que van a expectar y sobre todo los que participan. ¿Qué tal estar en este cargo ya? O sea, usted llegó, ¿cuántos meses estamos hablando? ¿Siete, ocho meses? Bueno, desde el primero de marzo, desde el primero de marzo. ¿Ocho meses? Sí, ocho meses, que lo hemos desarrollado bien. Creo que le entregue la intención y las ganas de servir a la ciudadanía. ¿Están atentes? ¿Qué tal? Bien. Le gusta estar aquí. Vea, el ser humano es un animal racional que se adapta a todas las circunstancias. Y sobre todo la función que nos encomiendan. Si es muy cierto, a veces no escogemos, se presentan también las circunstancias. Pero que el momento que tomamos las riendas nos debe gustar. Nos debe gustar, sobre todo, desarrollar el trabajo. Cumplir con las funciones para las que se nos encomiende y para las que se nos paga. Entonces, si le cogemos del agrado, no lo hacemos, no es inconveniente. La intención es trabajar y servir a la ciudadanía. ¿Cómo fue el primer día, primer operativo? Bueno, tuvimos el apoyo en ese entonces del personal que estuvo. Sí, bueno, un poco sorprendido el cambio de lo que trabajaba el día. Cuando estuvo en Estados Unidos, bueno, también trabajaba parte de la noche. Pero ya el trabajar más horas consecutivas y días seguidos, sí fue un poquito medio cansado, porque nos tocó en una época un poco medio dura. Pero que salimos, salimos muy bien, salimos muy bien. Y el trabajo se desarrolla. No es, digo, ningún trabajo es fácil, tampoco es difícil. Lo único que se requiere es dedicación y ganas. ¿Cómo fue el primer operativo? ¿Dónde lo ejecutó? Bueno, el primero, me acuerdo, era el desfile por la Bolívar, el carnaval. Inmediatamente, luego de posesionado, salimos a cumplir el acto. Y ese momento que nos indicábamos, no teníamos las claves, no teníamos los diferentes chazas, los que se tienen que reportar. Tratando de absorber la mayor cantidad de información para ver cómo se desarrolla, cómo es el control que nos guiaron, nos orientaron para que, tanto el intendente saliente como la comisaria que estuvo en ese entonces. Entonces, lo hicimos. La primera fue una impresión diferente, ¿no? Obviamente, no he sido jamás empleado público, pero el momento ya de tener mayor contacto con las diferentes personeras y grabarse los nombres en ese momento, sí he sido un poco flojo para los nombres, entonces se me hacía un poco complicado. Pero no, 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 no fue difícil. Y en la noche, el primer operativo era anoche. Claro, pues comenzamos desde la mañana y quedamos a cierta hora, nos vamos a ver, vamos a trabajar. Comenzamos a hacer el operativo, se iba sintiendo, ¿no? Bueno, la emoción también, las ganas. La emoción de irse a los locales. No, 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 no. Por supuesto que no, en ese momento intentábamos revisar al mismo tiempo información en el teléfono. Pero, por ejemplo, no le pasó lo que comentaba el anterior intendente, el doctor Juan Sánchez, justamente aquí en este espacio, que decía que se fue a un operativo en la troncal, a un nightclub y le agarraron la nalga. ¿A usted no le ha pasado nada de eso todavía? Bueno, en la troncal no. Ni acá tampoco. Pero le agarraron la nalga. No, 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 nada de eso no. Todavía nos mantenemos invictos. Pero no, o sea, decía que una trabajadora de ahí le agarró la nalga. Bueno, tengo cara de serio. Y en ese sentido... Pero yo también, o sea, aparentaba ser serio, lavarlo y toda la cuestión. Sí, 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 pero no, siempre me he mantenido un poco... Como no conocía el trabajo, obviamente, a que nos guíen cómo se tiene que hacer. Lo que sí me acuerdo es que la primera vez que me tocó, cuando estudié acá, del primer centro de tolerancia, digamos así, no llevé mis anteojos. Y era un problema ver los números pequeños, ¿no? Porque, bueno, ahora me está faltando la vista para leer, pero... Ver a los pequeños. Para ver a los números pequeños. Ah, a los números pequeños. Ver a los números pequeños. Entonces, sí me causó un poco de molestia y trataba de simular a que no diga, no sabe qué está haciendo, qué no está haciendo. Pero, en serio, bien. ¿Alguna experiencia hasta el momento que le ha pasado? ¿Alguna anécdota que tenga? Hasta el momento, sí, que me acuerdo en las festividades, recién estuve ya posesionado y era por los carnavales. Y me tocó hacer un control que inclusive coincidía con cierres de campañas de partidos políticos. Una de las experiencias es que llegamos a retirar el licor sin registro sanitario. Y nos presentamos, todavía no tenía credenciales, no tenía absolutamente nada, que llegaba el intendente. Y una señora decía, no, se acaba de llevarse el intendente del licor. Entonces, alguien se había hecho pasar y se había ido llevando. Me acuerdo, esto fue en Guapán. En Guapán. O sea, alguien se hizo Luis Carvaca. Se hizo Luis Carvaca un momento. Obviamente no lo conocían, ¿no? Y había retirado el alcohol. Y al día siguiente de eso, obviamente ya nos presentamos con Policía Nacional. Y como no puede faltar a lo mejor algún amigo que me supo comentar había estado sin un cinturón de seguridad y me había dicho, no, que es primo del intendente. Un amigo conocido, sí, pero no era familiar mío por ningún lado familiar. Y les había pedido el favor que es pariente del intendente. Obviamente ni la policía, no me conocía la mayoría. Le habían dicho, a ver, ¿cómo se llama? Luis Carvaca. ¿De dónde es? De Biblián. ¿Cuándo se posicionó? Se posicionó esta semana. O sea, le han perdonado la vida en ese sentido. Obviamente el oficial tratando de, previniéndole, ¿no? Que debe estar con cinturón de seguridad, que no vuelva a incumplir la normativa legal. Y eso me sorprendió porque me dijeron, vea, estuvo un familiar suyo. Y yo les dije cuando entré en estas funciones de que yo soy huérfano de padre y madre. Que no hay amigos y la ley es para todos. ¿Y es huérfano de padre y madre? Me mantengo, me mantengo, me mantengo. Bien. Por ejemplo, ¿le ha llegado, yo que sé, algún dueño de algún local que necesita el permiso? ¿Sabe qué? ¿Arregleemos alguna cuestión? No, sabe que no, no, no. ¿Qué pena que no haya llegado? No, 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 no. Vea, lo que yo he hecho cuando llegan los ciudadanos por los permisos. Esto es cuestión de cultura. Tanto para las personas que tienen comercio, que van a tener una actividad económica que esté regida por la normativa que utiliza el Ministerio del Gobierno. Sé que cumplan los procedimientos, cumple las autorizaciones, tiene su local. Porque, si es muy cierto, el permiso que da Intendencia es el último, que diríamos. Pero es más un convenio en el que acuerdan las partes en que sean controladas por el Ministerio del Gobierno. Que cumplan un horario de funcionamiento, que no se expenda. Depende de la categoría, por supuesto. Si son bares, discotecas, que se expenda licor con registro sanitario, que no ingresen menores de edad. Sacan su permiso con el Cuerpo de Bomberos, las patentes del municipio, del Cuerpo de Bomberos. Entonces, se hacen las inspecciones pertinentes. Funcionan. No es que se les niegue el derecho. No, no, no. Cumplen los requisitos. Y la normativa es para todos. No hay, jamás se va a negar por parte de la Intendencia. Y mucho menos, al menos que... Yo primero les explico, necesita esto, esto. Quien o no tiene, tiene que sacarlo y nada más. Pero hasta el momento no le han intentado sobornar. No, no, no. Son de bromas, sí. Son de bromas y con algunos amigos que nos hemos encontrado. Te invito a una cerveza, que están en un bar. Pero déjanos un rato más. No, no. No, mi amigo. La hora es hasta tal hora. Pero así son de bromas. Pero ningún maletín de billete, nada. No, no, no. Lastimita. No. Tampoco los aceptaría por ningún motivo, no. Las normas son claras. Soy muy, muy, muy cumplidor de la ley. En ese sentido, a veces creo que soy muy estricto, apegado a la ley, a la normativa. Y a veces es un poco medio dañino. Alguna persona alguna vez me dijo que lo político borra lo legal. No, pero mientras nos mantengamos en la normativa legal, lo político es muy diferente. Y, por ejemplo, ¿cómo fue llegar luego de cuántos años? Cuatro años que estaba Juan Sánchez ahí ocupando el cargo que usted ocupa, la gente, ¿cómo le recibió? Bueno, dentro de la gobernación, obviamente la transición son puestos en los que sabemos cuándo comenzamos. Son libres de remoción. No sabemos cuándo vamos a concluir nuestra tarea. Lo interesante es servir a la ciudadanía. Llegué, obviamente, me presentaron al personal, me presenté con ellos, conversé con los diferentes empleados de la dependencia mía, que estamos en el piso de abajo, como con los de arriba. Y, obviamente, ellos como más conocedores del arte, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy equivocándome cómo va la mecánica, cómo se trabaja, qué funciona, en qué nos regimos. O sea, tenía un conocimiento leve, estuve revisando un poco antes de asumir las funciones, pero ya quería saber la ciencia cierta. Entonces, hasta ubicarnos, existió la colaboración del intendente anterior también. Y la desempeñamos. ¿Y no le decían, doctor Juanito, doctor Juanito, por ahí? No, 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 no. No, no, no. Obviamente se adapta, ¿no? Esto es cambiando. Entonces, inten, inten, inten es la palabra general que se usa ahí. Intendente, inten, pero a mí generalmente no me gusta mucho. A mí me gusta que me digan del nombre. Es mucho mejor. En la oficina somos amigos, estamos trabajando como amigos, cumplimos nuestras funciones, cada quien hace lo suyo y el trabajo funciona y fluye de la mejor manera. Y adaptarse ya al tema del trabajo, ¿cómo fue? O sea, usted dice, yo trabajaba solo en la mañana y cuando estaba en el exterior trabajaba en la noche, un momento, ¿cómo es ahora? Entonces, tiempo completo y más de estas dos semanas que pasamos de paro. Bueno, sí, fue un poco complicado los horarios, pero las ganas, como le digo, las ganas también de desempeñar la función, de servir a la ciudadanía, lo hizo, ¿no? Que digamos que fue un esfuerzo así que bruto, no, 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 no. Sino adaptación. No, no, no lo vi complicado por ningún momento. No lo he visto complicado hasta el mismo momento. A lo mejor en lo que tiene sus altos y bajos de que la ciudadanía, a veces los dueños de negocios, se quejan mucho, se quejan mucho. Eso diría que a veces que se les domita esto, se les dé un permiso provisional, nos piden cosas que no existen dentro de la normativa. Entonces les decimos, vean, no, no, no. Eso a lo mejor lo que me costó adaptarme un poco, ¿no? Porque estuve adaptado a un ritmo de trabajo con mi oficina, lo que estuve en el extranjero. Entonces el trabajo demuestra lo que hace cada uno, demuestra el trabajo, la calidad de trabajo, el tipo de trabajo, la cantidad de trabajo que uno efectúa para dar mejores resultados. ¿Cómo llegó hasta acá? O sea, cada entrevista no, sino a la gobernación. Tiene varios caminos. Varios caminos. Estuvimos acá, sí me ha gustado un poco la política, hemos tenido buenos amigos, hemos hecho amigos en el camino, desde que llegué del extranjero también acá. Y hemos tenido amistades, hemos tenido con diferentes personas en las que se les solicitó el apoyo al gobernador y obviamente también se me solicitó a mí el apoyo. Y estamos aquí. María Paula Romp. Sí, muchos amigos también que se han hecho el camino. La intención nuestra ha sido de que obviamente ha existido una amistad, una confianza y sobre todo el compromiso de servir, al menos desde mi función y mi dependencia, en la que soy responsable, lo estamos haciendo, como se debe hacer. ¿Usted cuándo le conoce a María Paula Romo? Yo le conocí a María Paula Romo exactamente en Quito. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 2015. En 2015 en la sede nacional de Izquierda Democrática. Sí, ahí la conocimos, estuvo hecho cargo un tiempo de cierta área dentro del partido que se transmitía en vivo y recorríamos, hemos estado en varios lugares, hemos recorrido partes de las ciudades del país, conjuntamente con ella y con el actual gobernador, el actual jefe político, Paco Moncayo, la candidatura de él también, con Vilma Andrade. Estuve de director provincial de Izquierda Democrática. Entonces teníamos ese nexo de que se llegaba a hacer de las babas y conversaba con ellas y surgió un vínculo que inclusive ella vino acá, me acuerdo, tan presente, en la cafetería que está al lado del hospital, junto al hospital. Homero Casanero. Estuvo, me llamó Hernán, tan presente, y estuvo María Paula, Jorge Vicuña y Hernán y yo. Estuvimos conversando y la ciudadanía también de Azores estuvieron ahí. Sí, con personas comunes y corrientes. ¿Hace cuánto pasó esto? ¿La campaña anterior o recientemente? Antes de la campaña anterior, mucho antes de la campaña anterior con Paco Moncayo. Mucho antes. Estaríamos hablando de finales de 2015, tal vez. Finales de 2015, en el año 2016, si la memoria no me falla. ¿Y todavía conserva la amistad con ella? Claro, bueno, sí se mantiene, ¿no? O sea, cuando se requiere, se habla, obviamente estamos en funciones y soy muy respetuoso del organigrama, al menos de la orden jerárquico. Entonces, todo se canaliza a través, como debe ser, ¿no? Dentro del Ministerio de Gobierno. Pero si es que hay llamadas aparte o a lo mejor un mensaje aparte que se deba hacer, por algunas circunstancias, se lo hace. Hoy le llamaron a juicio político. O sea, hoy el CAL aprobó dos juicios políticos en contra de María Paula Rumi. ¿Usted todavía sigue siendo Izquierda Democrática? ¿Cómo mira esto? Vea, yo no he salido de Izquierda Democrática. Sí, yo soy del Movimiento Dorado. No soy directivo ya en este momento provincial. Pero si hay un llamamiento juicio, le deseamos como amigo lo mejor, ¿no? Yo creo que siempre va a tener el respaldo, el apoyo nuestro, el apoyo mío también personal. Y que se den los resultados que se tengan que dar, ¿no? Pero yo creo y estoy convencido de que ha hecho un gran y sigue siendo un gran trabajo por el país. Pero sí es muy cierto que el país se quiere también un cambio, ¿no? Pero a veces los mecanismos que se pueden haber dado, no soy un erudito en la materia, pero a lo mejor se podría haber tomado en diferentes formas las personas que se dedican a la parte política de lo que es el gobierno, lo resuelven en la parte política. ¿Cómo cree que les golpeó el paro? Bastante a la ciudadanía, bastante a qué pena de que realmente en vez de avanzar con el diálogo, en vez de avanzar con democracia, porque la democracia se arregla y llega al punto de encuentro con más democracia. Pero no en este sentido de retroceder a exigencias, a imposiciones, a mecanismos no idóneos. Eso no es avanzar. Eso no es avanzar. Tampoco digo que debe ser represivo, ¿no? Pero tampoco es avanzar. Para eso está el diálogo y, como dije, la democracia se arregla con más democracia. Aquí en la provincia usted estuvo, era uno de los funcionarios que estaban todos los días en la gobernación. O sea, cualquier interrogante, cualquier consulta, ahí estaba usted. ¿Cómo lo vivió? ¿Usted tenía miedo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado por su cabeza durante esos días? Queríamos salir con la gloria en las manos de que, en especial, ¿en qué sentido? De que no hayan heridos, no se lesionen los derechos de la ciudadanía, no se dañen bienes de la ciudadanía, las vidas humanas están por sobre todo. Y uno le coge cariño a lo que va desempeñando, ¿no? O sea, sí le afecta. Yo viví en estos días desde los diferentes puntos de mando. Estuve en todos y cada uno de ellos era uno de los primeros en estar ahí. Y el último, eso sí, en retirarme. De que pudimos observar cómo se suscitó absolutamente todo. Y sí duele de que nuestros pueblos a veces no avanzan. Hay el derecho de la protesta. Existe y respetamos eso. Y yo también como el que más respeto el derecho de la protesta. Pero no debe ser en la forma en la que se dio. Porque si vemos de este lado la sociedad retroceder al avance social, si vemos con el debido respeto de que se ejecute el derecho a exigir nuestros derechos, ¿no? Y eso debemos hacer estos dos en todo lado. Pero los mecanismos no fueron los adecuados. Se dañaron bienes patrimoniales, se detuvo la economía, se detuvo todo lo que conlleva la productividad estatal. Y eso no está bien. Ahora, el campo indígena, el indigenado de la provincia de Cañá, sabemos que tiene un gran número significativo, ¿no? Sabemos de que se actuó no por persona, no por parte de ellos, sino a lo mejor por otras personas. Pero que ese momento llevado de la turba, la turba o la gente en la euforia de lo que está haciendo a veces, no mide las consecuencias. Y quien perdió fue, en el caso, si nos circunscribimos, aquí a Sogues, perdió a Sogues, perdió a la ciudadanía, perdimos bienes materiales, la economía, se desbarató. Los ingresos realmente se fueron abajo, ¿no? Y recuperar eso no es que hemos recuperado, ¿no? Todavía no se recupera. Son ingresos perdidos, son muchos espacios perdidos que han generado diferente tipo de caos, ¿no? Pero que se va a superar, ventajosamente se va a superar. Usted vivió un evento en particular aquí en la época de las movilizaciones y fue cuando se fue a Chanín, la zona oriental de aquí, del cantón a Sogues, parroquia Taday. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué pasó ahí? Tal cual como pasó ahí, nada de que sí, me fui y ya me tuvieron ahí. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo fue? Bueno, petición del gobernador, se tenía el contacto con un líder... Estaba bloqueada la vía, la vía estaba bloqueada... Bueno, a medias, no estaba... Desde el día domingo en la noche bloquearon la vía. ¿Qué bloqueaban? No había el exceso suficiente. Pero un miércoles. Con vehículos pequeños. Entonces, que íbamos al diálogo, obviamente, para que nos expongan cuáles son las necesidades, qué es lo que está pasando, ¿no? Pero obviamente, recorrer toda la provincia a la noche, a la mañana, no se puede. Entonces, nos fuimos delegados para allá. Hablar me mantenía, les soy honesto, me mantenía callado. Nuestro compañero Javier Quintuña era el encargado que había dialogado con el jefe, con el presidente de la comunidad de Yadechaní. Bueno, exponía, iba tomando nota para expresarle al gobernador la inquietud. Vimos un conglomerado de unas 60 personas, mayores de edad, menores, niños, había de todo. Unos cuatro o cinco eufóricos con machete en mano. ¿Y usted así? No, no, no. No, no, en principio, no. O sea, sí nos causaba un poco de sorpresa, donde de repente la turba se va... Disculpen que diga la turba, ¿no? En ese momento, la euforia de la ciudadanía, de la comunidad, exigía, ¿no? Ese rato exigía sus derechos, como es justo. Teníamos la... Y usted seguía anotando ahí. Me mantenía a una memoria, guardándola a memoria en el disco duro. Y justo había estado un chico que había hecho prácticas en la gobernación y me reconoce. Dice, ¿por qué pedimos que Javier Quintuña hable, si está aquí el intendente? Y usted, chucha, cállate. No, no, vamos a transmitir lo que nos pidió el gobernador. Hasta ese momento nos manteníamos bien. Me pasé a la parte de adelante, hablamos, dialogamos, llegamos a los puntos que se requerían, que van a ser comunicados al gobernador. Y nuestro compañero Javier Quintuña les quería mostrar las famosas bolitas como de cemento que lanzaron como proyectiles para romper los vidrios de la gobernación. Él le comenzó a indicar por el teléfono y la ciudadanía pensó que estaba grabando. Malinterpretaron el momento, la sacada del teléfono y que no queremos grabaciones porque van a mentir, van a alterar y no querían que les vean, obviamente, que también estaban alterados ellos. Y nosotros ya nos íbamos asustando conforme iba pasando el momento. Estábamos con cuatro policías y Edgar. El momento que, digo, Javier guarda el teléfono, inconscientemente vuelve a sacar. Se ardió la turba y enseguida no se van y no se van hasta que llegue la prensa y que nuestra petición sea transmitida a través de los medios y que se enteren que es lo que necesitamos. Justos derechos de lo que corresponde a salud, de lo que les corresponde a educación. Obviamente que casi todo, toda parroquia que está un poco lejana a la zona céntrica los va a requerir, pues, ¿no? Yo sé, cuando dijeron eso ya... No, no, todavía no. Todavía no. Entonces, pasó eso y comenzaron a molestar. Si tengo tan presente, había una señora que estaba a mi derecha con machete en mano y yo me imaginaba el brazo de la esquivada. Pero el machete era largo, faltaba el dedo. Entonces, la señora, no sé si quiso hacer en broma o algo, me puso un suro en delante mío. Es como el carrizo, el suro verde. Yo nunca lo había visto verde y lo había visto seco ya. Y como que quiso amedrentarme en cierta forma y comenzaron un poco de muchachos a increpar reclamos y que se quedan y no se van. Y ahí sí. No, todavía. Entonces, coge y golpea con el machete en plana, suro, pero me pega en la pierna. Ese momento me hice para atrás el instinto de uno. Pues no, me retiré a la señora, pero lamentablemente creo que la empujé un poco más de lo debido. Porque aparte de que sí me dolió, me asustó. Me daba de filo, me lastimaba. Entonces, en ese momento había otro muchacho. ¿Viste que había unos 16 años? Que no, que no se van. Aquí nosotros sabíamos matar. Ahí sí me asusté. Ahí sí. Ahí sí me asusté. Entonces, le dije a Javier, venga, retírese, nos vamos para un lado. Y estaban cuatro policías con nosotros. Ese momento pude escuchar el chillido de las ruedas del carro, del vehículo de nosotros, de la gobernación, que el guita era el chofer, se retiró. Se fue. O sea, ahí sí, peor. Ese rato dijimos, nos quedamos. Nos quedamos porque nos quedamos. Y ahí sigue rezando a todos los santos ya. No, dos policías se retiraron y dos se quedaron conmigo, al lado mío. Entonces, obviamente, digo, y así va poniendo la cosa, comenzaron a gritar más, comenzaban a llegar más, comenzaban a reclamar más y que vengan a la prensa, si no, no se van, aquí les detienen. La prensa corrupta tiene la culpa. Y no llegaban todavía. Hasta hacer los contactos y llegar, yo mismo les dije, ven, aquí está una iglesia, vámonos para allá. Y dice, para desresar, de paso, y que no pase nada. Bueno, soy católico, apostólico, romano, pero no curuchu. Pero, ¿cómo les digo? Sí, la crucería es retirarnos de toda la gente que estaba ahí, pues, ¿no? Pero habían unas tres o cuatro señoras, y entonces la señora del machete, que nos toreaba. Nos toreaba y el machete en el piso. O sea, sacando chispas. Tipo garañón, ¿no? Claro, entonces, dije, pucha, aquí nos van a hacer cenar. Tratamos de apaciguarnos. Yo veía la puerta de la iglesia, si estaba entreabierta o algo. Digo, nos metemos de aquí, no nos saca nadie. Lo cierto es que les apaciguamos un poco, conversamos de todo un poco con ellos, nos comentaron las necesidades, experiencias vividas. Nos encontramos con un señor, que no recuerdo el nombre, que había estado en el extranjero. Les dije, yo también, con policía que estuvo conmigo. Se apaciguó las cosas, nos brindaron un pan con chocolate. Estuvimos ahí con miedo de que nos dé un cólico miserere, pero estuvimos ahí. Después nos sentamos como niños castigados en el filo de una vereda. Un policía a cada lado mío, mientras Javier hacía los contactos para hablar con los medios de la prensa, que lleguen. Y ahora, coge señal. ¿Qué señal? La señal se cogía junto a un poste, ¿no? Por suerte, llegaba la señal. Y se logró contactar y a esperar. Pero ya dialogando con las personas, nos retiraron de las personas que estaban agresivas y nos retiraron. Pero pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y no se daba. Hasta que llegó la prensa y coincidió de que justamente subía con dos camiones militares, que venían a resguardar la planta de Chanín. Entonces, ese rato, pucha, como para películas, decíamos, el mayor Ricardo Andramonio me decía, de que se dio el operativo como de la película, rescatando al soldado Brian. Bueno, coincidió, ¿no? O sea, gracias a Dios coincidió. Y llegaron los militares, llegó la prensa. Y ese momento, el señor Cabrera, si mal no me equivoco, el presidente de la comunidad de Chanín, con una señora nos abraza y no, venga, vamos, venga y dígales que usted está bien. Pero obviamente fue la primera vez que yo estaba en ese punto y el frío, oigan, si nos pegaba la cara, o sea, sentía, ¿no? Y era como si me hubieran jalado el pelo, pero era por el ventajón que estábamos afuera. No nos dejaban ni entrar ni salir, pero sí sentados en una veredita y para colmo, ahí pegaba el viento, que da miedo. Salimos de ahí, nos entrevistó Vinicio, que llegó alcalde a Vinicio. Alguien más estaba, ese rato policía, no, venga, usted se va, porque se va. Pero ya eran más de tres horas que estuvimos arriba. Sí asustados un poco porque en el tiempo que estuvimos en el patio de la iglesia, sí, bueno, nos decían palabras de bonito calibre también. ¿Qué decían? Sí nos decían de todo. Nos decían de todo. ¿Pero qué es de todo? O sea, diga, no más aquí estamos, en internet no se censura nada. Bueno, hijo de tal, hijo de igual. Y entendí que hay que tener dos mamás para este trabajo, una la propia y la otra para los insultos. No, entonces que no se van. Gobierno esto, gobierno el otro. Y vituperios, palabras esdrújulas, de todo caliente. Entonces, ya el momento que pudimos salir, policía nacional lo que hizo fue meterme en un vehículo pequeño. De ellos, con cinco oficiales, y me llevaron a gobernanza. Pero o sea, sí hubo secuestro. En cierta forma, sí, pero pasivo. Ah, inclusive nos dieron de comer también, eso sí. Tan presente. Arroz blanco, trocitos de pollo con fréjol y papas, para ser exactos. Y nos comimos toditos. Ya tenía que comerse todo de ley. Yo se comía otra vez con el machete ahí, come todo, come todo. No, no, no. Fueron los, fueron, sí fue, sí fue un momento de susto, el rato que vi el machete alzado. En ese momento la reacción mía fue, me retiraba de una chaqueta, medio de paño que tenía, y me la recliné solo al hombro y al brazo. Dije, si hace machete bien, si lo deja caer, me defiendo. O sea, ahí era cuando tomé la decisión, digo, vámonos para acá, al patio de la iglesia. Y eran como niños castigados, sentaditos. Un policía, uno a cada lado. Y a esperar, no a esperar el tiempo, pero... Las tres horas más largas de su vida. Bueno, sí fueron bien largas. Sí fueron bien largas. Pero salimos, salimos muy bien. Salimos muy bien. Se presentó las inquietudes después al gobernador y estas inquietudes se están plasmando ya que desde el día de mañana el Planto de una Vida se va a dar el lanzamiento prácticamente en la parroquia Rivera para las parroquias orientales. Va a comenzar por allá. Entonces, en cierta forma se va a cumplir la petición de ellos también. Claro que son diferentes campos de autoridades que tienen que intervenir. De Olidad le compete a una. Lo que es educación le compete a una. Lo que es salud le compete a otra. Claro, bajo la coordinación del Ejecutivo. Pero, ¿cuánto poder tiene la gente para hacer lo que les pasó a ustedes? Pese a que ustedes contaban con policías. Pagamos la novatada. Es que es numérico también. Y nosotros fuimos, porque se arregló el diálogo, para atraer las inquietudes al gobernador. Más las personas que organizaron el diálogo no pensaron que los que estaban acompañando iban a proceder en esa manera. Entonces, ahí se complicó el asunto. En un momento decía que se le salía de las manos al dirigente de Chanín. Entonces, así van poniendo las cosas un poco más caldeadas. Pero salimos bien, hablamos, dialogamos con las personas de allá, de la comunidad de Chanín. Y está dando resultados. Esos frutos son los que cuentan. ¿Tenía miedo durante estos días de protestas de usted? Bueno, miedo en sí de que se pierdan vidas humanas, sí. Pero miedo personal, me refiero a que me van a sacar la madre mañana, alguna cosa. Bueno, sí, que me ajusticen la justicia indígena y tener que mostrar las miserias. No, no, aparte de ese episodio. Los otros días que pasaban aquí. Es una sensación como de sentimientos encontrados de ver, ¿no? O sea, de ver lo que está pasando que no conlleva nada bueno. No conlleva nada bueno. Claro, los que están del un lado de la moneda dicen que estamos reclamando los derechos. Los que están del otro lado de la moneda tenemos que vender también el alineamiento del gobierno. Pero hay un punto medio en el que debe llegar el acuerdo, debe llevar el diálogo para buscar los mejores resultados para ambas partes. Eso es lo que le veo yo. Y se retrocedía, en cierta manera. Pero, o sea, tenga miedo. La organización, miedo, no. Que le diga, no. Preocupación, sí. Preocupación, sí. Conforme iban pasando los días. Como se veía, por ejemplo, el día que fue la toma de la gobernación. ¿Dónde están ustedes ahí en la casa? No, no, no. Estuve en primera instancia exactamente en la puerta de la gobernación conjuntamente con policía. ¿Pero qué? A las 6 de la mañana. Antes de que llegue nadie. Estuvimos temprano. La última vez que estuve ahí fue alrededor de las 9 de la mañana. Inclusive me golpearon mi carro. Porque tomé fotos de ver cómo estaba con policía. Porque tenía que presentar los informes respectivos en el chat nacional. Después nos trasladamos al ECO 911 que hicimos base. Que estuvimos de ahí conjuntamente con Juan Pablo Brito del Ministerio de Agricultura. Miguel Arevalo de Gestión de Riesgos. Personal de Policía Nacional. Estuvo el señor gobernador. Estuvieron un poco más de miembros del Ejecutivo. El coronel Meneses. Y que después ya a cierta hora obviamente por prudencia y por precautelar la integridad del gobernador se retiraron. Pero creen ustedes que si hubo riesgo de que se pierda yo que sé la vida de algún funcionario público ahí. De un funcionario no. Se tomó la 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 precaución de retirar a todos los funcionarios de la gobernación y todos los que pueden ser afectados. Que no estén a la final si se daña un bien patrimonial son cosas materiales recuperables. Pero una vida humana no. Se tomó la precaución de retirar a todo el personal que pudiese haber sido lesionado de alguna manera y nos trasladamos a otra dependencia. Eso sí se hizo. Pero o sea ¿ustedes creen que los cañarenses hubiesen yo que sé de pronto agredido o intentado hasta asesinar al gobernador de la provincia? No, bueno eso no. Eso no. Pero podemos dejarle un 50-50 porque el momento que estuvo tomada la gobernación estuvo tomando por una mayoría en un carácter indígena. Y el primer personero provincial el señor tiene que precautelar la integridad. Yo soy partícipe de eso. No podíamos yo fui uno de los primeros que dijo Hernán tiene que ir a buen recaudo. El diálogo es muy cierto es muy bueno pero no podemos exponerlo. La seguridad está ante todo. Fue uno de los primeros que dije que no lo podemos exponer. ¿Aquí en la provincia cree que se cometieron errores? Sí. Sí. ¿Cuáles? Hay en diferentes campos pero de inteligentes es rectificar es cambiar y llegar a la ciudadanía llegar al pueblo es mi criterio para mí que sí ha habido que se pueden manejar se pueden trabajar y se puede avanzar es superar ¿Cuáles por ejemplo? ¿Cuáles errores por ejemplo? Bueno en los diferentes campos conforme a las peticiones que puede escuchar en Chanín en la petición del campesinado de los compañeros indígenas de los trabajadores de la clase sindical les afecta pero pues en salud en educación plan vial economía controles regular ciertos aspectos los impactos que se ha generado para un levantamiento debía haberselos tomado en otra forma mi criterio en una forma un poco más paulatina no en una forma de golpe que le afecte a la ciudadanía y también la comprensión de la ciudadanía también por supuesto de que hay ciertas cosas que se ameritan cambiar porque le digo por ejemplo una cerveza corona vale 250 ¿Cuánto vale un tanque de gas? ¿Cuánto le sirve una cerveza corona y cuánto le sirve un tanque de gas? o sea si partimos desde ese punto de vista o sea hay cosas que si deben cambiar vea si es muy cierto y no quiero satanizar tampoco ¿Usted toma corona? no me gusta mucho la cerveza el poco grado de alcohol no me es de ustedes lo fuerte uno que otro uno que otro entonces póngase eso es lo que se busca también de la ciudadanía la comprensión debe haber digo controles también en todo ámbito porque la especulación y otra si genera caos pero también hay una cosa de que somos muy cómodos el productor no intenta llevar su producto lo que él cosecha lo que él tiene a los lugares de acopio de expendio no, no, no él busca la comodidad de que alguien venga y le retire para que esta otra persona entregue a su vez a otra y esta a su vez a otra hasta llegar al punto de expendio entonces a veces la comodidad por ejemplo en el factor de la la leche las personas lo único que hacen sacan el producto al filo de la carretera y esperan que les vengan a llevar porque no se organizan y ellos mismos transportan a la planta o sea también hay modos de trabajar aparte de eso ya nadie quiere sembrar la tierra ya nadie quiere cultivar todo el mundo quiere ser lechero ganadero en lo que corresponde porque la provincia de Cañar es eminentemente de producto lácteo y agrícola también y agrícola en menos grado porque por ejemplo la papa que llega ya está llegando de otro lado ya no es de aquí pero el tema se les fue de las manos también por ejemplo el tema del gas el tema de la papa que se toca ahora los productos no, mira por el gas no es que se nos fue de las manos las plantas de acá que están en Cuenca abastecen tres provincias Azoy, Cañar y Morón de Santiago entonces si hacemos cuenta por ejemplo el combustible el gas licuado de GLP no llega a la planta porque viene ya en lo que es dura gas el tanque amarillo llega ya en los tanques envasados desde Guayaquil mientras que el dura gas del tanque blanco llega en los chingusos grandes que se envasan ya en la planta acá en Cuenca ellos estaban generando un promedio de 12 mil diarios pero no venían los transportes y no dejaban pasar el transporte obviamente cuántos habitantes tiene solo la provincia de Cañar es decir deduzcamos el campo de acción vamos solo a solas de acuerdo al último censo para las elecciones 58 mil habitantes quitemos de los 58 mil habitantes dejemos en 20 mil cocinas las 20 mil cocinas tres tanques de gas cada cocina porque necesita calefón gas y el uno de reserva digamos que sí entonces estamos hablando de 20 mil estamos hablando de 60 mil el momento que hubo paso venía en un promedio de 4 mil tanques comenzaron a llegar 4 mil tanques diarios para 3 provincias nosotros tenemos un cupo en la provincia ha tenido un cupo en lo que es las hogues porque el gas amarillo el dura gas es el que más se usa aquí y el autogás es el blanco perdón de pronto me equivoqué es el que más se usa aquí entonces abastecer 60 mil con un cupo de 900 o pongámosle mil diario necesitamos 60 días matemáticamente hablando ahora sin contar en ningún momento de lo que se produjo el paro ninguna panadería ninguna tienda ningún negocio dejó de atender no, sí cerraron negocios restaurantes sí cerraron muy pocos obviamente por la falta de gas yo quería comer un cebollado el jueves ya no había pero el pescado no le iba a llegar no, pero igual el tema de que no están cocinando porque no hay el gas no, pero le digo la mayoría se atendieron Leoma decía si estuvo el sexo en propaganda pero si estuvo le digo por ejemplo no, si yo fui allá luego el viernes en los últimos días ya, exacto entonces obviamente no, ahora el momento que veníamos con el gas hizo los mejores esfuerzos en cubrir la casa pero todo el mundo que trató de acaparar para cada uno de sus casas mantenerse tanqueados digamos así pero había muchas personas que también requerían y muy aparte los señores comerciantes que muy astutamente se ponían en fila hijo, tío, sobrino hermano, cuñado nieto, tataranieto entonces bueno, uno no les conoce ¿no? que adoptamos con el tanque completo entonces si se nos hacía difícil tratamos de abastecer porque en primera instancia los primeros cinco días se dio azogues, azogues azogues, azogues para ocurrir no se pasaba todavía cañar en biblioteca es del tanque blanco en biblioteca se utiliza mixto digamos pero en su mayoría el blanco que es autogás entonces se iba abasteciendo un día los últimos días los cuatro últimos días me acuerdo el sexto o séptimo día comenzamos a cortar azogues y las parroquias las parcialidades también son en la provincia de Cañar también requieren gas entonces distribuíamos Javier Loyola Cogitambo Deleg Huapán pero había gente de Huapán que venía a hacer la fila acá desde las seis de la mañana obviamente en donde se esté dando pues no la necesidad les obliga a buscar les obligaba a buscar el gas pero se cubrió vea y el gas llegó una de las anécdotas de estas del gas y recibíamos llamada de todos los rincones de la provincia del Cañar del Cantón Azogues una amiga me llama y me dice ve Luis se acabó el gas me quedé a mitad de la comida le dijiste a tu marido que te compro el gas no perdón tampoco le podemos servir no le podíamos servir en ese momento ya te falta el gas termina de hacer el arroz no entonces pero usted ¿por qué le pregunta si está el marido? no, no si le había dicho al marido que le vaya a dar comprando gas es muy diferente está tu marido es lo mismo dice entonces sí nos ha pasado de todo pero si le pidieron por ejemplo que intendente acolite con un cilindro alguna cosa sí me llamaron muchas personas pero lo primero que hicimos era tratar de llegar a lo que es al asilo de ancianos ahí sí peco y pido mil disculpas a la ciudadanía le pedí a cierto distribuidor por favor guarde cuatro tanques que son para el asilo de ancianos les ruego no sea malo va a venir fulano de tal a retirar eso es para el asilo de ancianos sí les he pedido para algunas instituciones que requerían sí les pedí o sea si por eso peque me declaro culpable en esos puntos sí 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 lo hice pero de ahí en los otros no inclusive casi me quedo sin gas lo mismo entonces por suerte me quedó un tanque de gas donde mi mamá pude también bien tanqueado y al cuarto gas no bueno si tiene algunos tanques de gas por suerte entonces justo había estado con casa llena digamos entonces me prestó y al tercer día que ya comenzamos a sacar el gas sí les solicité a un señor por favor un guarden unito para mi para la casa uno le pedí entonces él me dijo muy cortesmente le guardo dos muchas gracias le repongo el tanque de mi mamá entonces sí lo hicimos trabajamos se ayudó de la mejor manera inclusive el primer día que nos dieron los 500 tanques 500 tanques un sábado yo mismo inclusive con ellos medio inútil cargando los tanques de gas nunca había hecho ese tipo de trabajo pero cargamos un carro de 300 tanques y el otro de 200 y los dos camiones trajimos de acá a sores bien doctor y y cómo estaba su tierra ese tiempo Biblián uno de sus lugares fría una de sus tierras sabe que Biblián estuvo más tranquilo en lo que son las movilizaciones no mayor cosa estuvo tranquilo más o menos a la altura de el camal de la plaza de ganado ahí la salida a la autopista ya para la conectividad a sores por la línea vial para acá sí hubo un poco de bloqueo pero en la zona céntrica de Biblián no estuvo tranquilo sin novedad no mayormente las colas del gas pero que se pudo recuperar pero Biblián estuvo tranquilo estuvo bien pero usted desde cuántos años desde hace cuántos años vive en Biblián porque usted no es de Biblián usted es de Arcón no no yo soy de Pedro Cargo Concepción Santelena Ancón 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 Santelena Ancón sí bueno mis hermanos nacieron en Guayaquil yo soy Pinchagua yo soy de la península mi papá es de la sierra mi mamá es de Sarú la tierra de Ceballos sí inclusive mi papá fue compadre con papá de Pancho y de Alex Ceballos entonces vecinos de un tiempo mi papá era el rector del colegio el papá Pancho era profesor de música y tocaba muy bien el acordeón de allá yo me vine a la edad de ocho años estuve allá en la escuela Leonardo William Berry número dos la número uno era de mujeres la número dos era de varones junto a la casa bomba me acuerdo mi papá era el rector del colegio técnico en la escuela habían al lado le decíamos la casa bomba porque había una casita pequeña junto al patio de la escuela y había esos tanques para recetar y almacenar petróleo vine a la edad de ocho años a la escuela Daniel Muñoz Daniel Muñoz Serrano terminé mi escuela ahí posterior a ello vine al colegio Juan Bautista Vázquez posterior a ello terminé mi universidad en la Universidad Católica Cuenca ¿y cómo era usted? o sea ¿cómo fue el cambio a Ancon Biblia? no fue difícil porque mi tía era profesor ahí entonces en cierta forma había un poco de privilegio así nos daban una mano el sobrino de la señorita Carmela que era profesor ahí muchos años y todo entonces sí había un poquito no me trataban mal al menos no me castigaban estuve ahí que fue un estudiante excelente excelente de escuela obviamente hubo esa transición perdí un año pero yo entré de cinco años a la escuela terminé casi normal a la edad que debía terminarla y pasé a Juan Bautista no hubo el frío sí me pegaba bastante yo era bien gordito y hasta el día de hoy un poquito medio fuerte medio robusto pero no me acostumbré rápido al colegio Juan Bautista igual ya comenzamos con muchos compañeros ¿y cómo se acopló a Biblia? a Biblia no fue difícil en el sector en el barrio El Tope donde está la casa en la casita de mi mamá hay familiares entonces era como estar ya los veía cada año que veníamos de vacaciones ya los veía nos llevábamos bien ¿y cómo eras? muy educado muy saludador sí muy saludador muy educado muy tranquilo un poco inquieto travieso me gustaba salir de cacería en ese entonces no era prohibido salir de cacería con amigos mayores amigos de mi hermano amigos del barrio que había ¿y a dónde salían al bosque? por el bosque el filo del río Cachicay que está por la batalla de Cachicay y Julián el barrio El Tope para arriba un sector un bosque grande que había de la hacienda de el señor de el señor Aurelio Salamea Antonio Salamea íbamos buscando patillos había yutas que se iba cazando encontrábamos joyapas en el camino guyanes y los el chamburo el nombre es Sigsalón Sigsalón el chamburo frutas diferentes decíamos una papaya chiquita que viene de la costa yo veía una papaya chiquita y el chamburo es pequeño entonces eso veíamos hacíamos un poco de jugábamos también bastante a la orilla del río mi hermano era hábil para hacer barcos de de madera pero con caladora y teníamos un velero y le poníamos cañoncitos con pólvora y nos pasábamos en el río a marginales de una vecina poniendo el barquito cargándole y prendíamos con palos de fósforo y ver que obviamente no se le ponía municiones ni nada sino de la presión de los cañones porque se ponía doce a cada lado le hacía que el barco se bambole de lado a lado pero obviamente antes construíamos una especie de laguna artificial para poner al barquito que se mueva era emocionante como un muchacho como un niño sí experiencias hasta que me caí ¿y el río? sí estaba sacando un zig zig sí se ubicaba en el zig zig y me ganó el cuerpo y me fui contra el río y me caí de unos doce a catorce metros de altura y me quedé sin poder caminar como un mes y medio sí me golpeé caí de espaldas y antes de entrar al colegio entonces sí me afectó un poco para lo que era jugar después de ejercicios pero sí me mantuvo como dos o tres meses el primer mes prácticamente inválido sin poderme sentar me hicieron todo el tratamiento médico las revisiones con los médicos y poco a poco comenzamos a recuperar la movilidad ¿y ya en el colegio cómo fue? en el colegio igual un estudiante común y corriente me mandaron al primero C supuestamente de los malcriados pero ¿y esto si era malcriado? no en sí no en sí ¿más o menos? eso es lo normal más o menos ¿qué travesuras recuerdas? travesuras las ranclas travesuras de un poco bueno acompañándonos con los diferentes chicos que estábamos ahí molestando fregando a los profesores lo normal como hace todo el mundo en su tiempo pero más tranquilos yo era uno de los más tranquilos de Mileva aquí de Azogues quien fue compañero mío de primero a sexto ahí estábamos Manuel Intimilla Adrián Quixpín un poco de compañeros que han estado conmigo Jorge Muñoz de Julián ¿y era la misma Jorge que salía luego en las tardes? bueno sí hasta que llegamos a cuarto curso que antes se dividía físico-matemático químico-sociales y músico nosotros tomamos físico-matemático físico-matemáticas nos quedamos un grupo otro se fue para sociales químicos las diferentes entonces ahí se consolidó un poco la amistad un poco más por el principio chicos que se repartieron unos se retiraban otros se iban otros perdían el año y se consolidó y se consolidó ya los de físico-matemáticos que inclusive la semana pasada nos reunimos nos reunimos un rato a conversar y dialogando ¿y ahí también se pegó su primera chuma? no yo la primera chuma me pegué después de ser bachiller después de ser bachiller no en el colegio obviamente uno, dos uno, dos pero pero la primera chuma chuma ya después ya después ¿por qué? después ya graduado ¿el día del grado? no a los cinco, seis días del susto que casi me cogen para el cuartel sí, sí, sí entonces en el rato del tope llegaba en cargo militar servicio militario obligatorio y comenzamos a molestar a los policías ahí estábamos tres amigos y nos comenzaba a seguir la policía nosotros yo era el más alto de mis amigos y nos comenzaba a seguir nosotros corríamos nos parábamos la policía se paraba nos deteníamos de nuevo les tentábamos ¿no? comenzaban a correr a seguirnos y nosotros corríamos o sea nos manteníamos que nos persiguen un rato entonces ya me cansé digo no, ya que me cojan pues llegan me cojan y me acuerdo tan presente esto fue antes 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 de graduarme poquito antes y me cogen los días estuve ya para la incorporación pero ¿qué pasó? ¿por qué corres si es menor de edad? y que no puedo correr claro no, lógico y de la risa de un poco así nos pegamos unos cuantos y se me mareé se me hacía que largo el camino y decía si las vías son tan angostas ¿cómo transitan carros? si me iba o sea si me causó un poco de ¿y la última? ¿cuándo se pegó? la última luego del secuestro no, no, no el secuestro no, nada yo creo que por por febrero algo así por febrero en mi oficina que tenía estuvimos conversando con unos amigos cerramos ya no atendía a nadie más estuvimos conversando y si nos tomamos unos panos sí, mareaditos nos fuimos a la casa mareaditos mareaditos ¿y la vida de migrante cómo fue? dura también pasé casi 16 años allá ¿en Estados Unidos? en Estados Unidos difícil al principio por el idioma opté por comenzar a estudiar un poco era malo para el inglés opté por comenzar a estudiar lo estudié ya mascábamos un poco más el inglés y o sea me daba recelo soy honesto me daba recelo en el barrio que llegué yo 41 41 la 46 46 Street Corona Queens había mucha comunidad italiana hablaba en inglés italiano y muy pocos boricuas puertorriqueños y se me hacía difícil no había muchos hispanos y ya me daba recelo soy honesto ya cuando comencé a incursionarme poco más para Manhattan ya me encontré con otros amigos todo el mundo hablaba español en serio todo el mundo hablaba español y a veces nuestros propios paisanos de malos no nos hablaban en español sino nos hablaban en inglés entonces eso sí nos pasó el típico que se va a Estados Unidos dos meses y ya viene hecho el gringo claro ya llega a la embajada a pedir la visa nomás ya viene hello hello o se paran llegan acá a la tierra y ya piden un platito de piel de cerdo y un vasito de jugo de maíz entonces pasan ¿y a qué se dedicó allá? yo trabajé tres días en un restaurante tres contados de basboi ya aprendí inglés ya me mantuve ya sabíamos los colores ya sabíamos orientarnos hablar pedir ya lo básico digamos así y continuaba estudiando tres días trabajé ahí y me presenté a trabajar en los famosos parquederos de Mancata me aceptaron comencé a trabajar y ahí me mantuve casi todo el tiempo a los tres meses me dieron una administración de un garaje y el último que administré fue en la 22 en la calle 22 con Quinta Avenida Soho y ahora administrando la Intendencia del Cañar bien señor Intendente tenemos que agradecerle su presencia aquí ¿cómo ha pasado? muy bien muchas gracias una experiencia bonita me ha hecho recordar muchas cosas del tiempo de inmigrante del tiempo aquí profesional del trabajo que desempeñamos esperemos que a la ciudadanía se la pueda seguir sirviendo de la mejor manera hasta cuando se nos dé la oportunidad y después igual lo seguiremos haciendo desde donde estemos bien muchísimas gracias a todos ustedes también gracias a B&B Bar Restaurante que está ubicado en la calle Hermano Miguel y Miguel de Santiago atrás de la aquí en Azogues a Osvaldo Cumbe Estudio Fotográfico que está ubicado en la calle Bolívar y 3 de Noviembre a pocos pasos de la Fiscalía también a la cancha sintética Planeta Fútbol que está ubicado en la calle César Izquierdo atrás del mercado Sucre y a Nexotel negocios y soluciones en telecomunicaciones que ofrece el mejor internet del mercado con fibra óptica y 12 megas de velocidad a todos ustedes indicarles que sigan nuestras redes sigan a Perfiles sigan a Ecos del Cañar que ahí les estaremos informando de quienes serán nuestros próximos invitados muchas gracias gracias señor muchas gracias titano Azogues ya cuenta con un lugar totalmente relajante y acogedor Baby bar restaurante con lo mejor en comida rápida y picadas para darle gusto a tu paladar además alta gama de licores importados y nacionales servicio de coctelería y cafetería y nuestra especialidad el famoso satanás ven y disfruta con tus amigos en Baby bar restaurante visítanos en Azogues avenida hermano Miguel y Miguel de Santiago esquina detrás de supermercados aquí celular 09 87 90 94 27 si eres fanático del rey de los deportes ven y prácticalo en la mejor cancha sintética de Azogues planeta fútbol contamos con la mejor iluminación bar de alimentos y bebidas atención las 24 horas de lunes a domingo ofrecemos las mejores promociones estamos ubicados en la calle César Izquierdo tras el mercado Sucre reservaciones 0987 12 8371 2241 378 NEXHOTEL negocios y soluciones en telecomunicaciones ofrecemos el mejor internet por fibra óptica cámaras de vigilancia y soporte técnico estamos ubicados en la avenida 24 de mayo y Aurelio Jaramillo celular 09 83 34 52 92 09 84 81 65 83 Aurelio